Con este aplauso recibieron al Papa Francisco en la Universidad de Al-Azhar. Esta universidad es la principal referencia teológica para la mayor parte del mundo musulmán. El gran imán y rector del centro, Ahmed Al-Tayed, acompañó al Papa en el auditorio donde ambos pronunciaron un discurso en el marco de la Conferencia Internacional sobre Paz que tiene lugar en la universidad. Entre el público estuvieron presentes líderes religiosos de varias confesiones y representantes musulmanes, así como estudiantes y docentes del centro. El gran imán pidió un minuto de silencio en pie como homenaje a todas las víctimas del terrorismo. En su discurso, Ahmed Al-Tayed explicó que el Islam no es una religión violenta y agradeció a las comunidades cristianas su apoyo contra los que acusan a los musulmanes de ser terroristas. Tras estas palabras, el Papa y el imán se fundieron en un abrazo. El Papa Francisco, el Papa de la Paz, tal y como lo definieron, habló a continuación. Al-Salamu alaikum. En primer lugar, agradeció a su hermano, el gran imán, su invitación. En su discurso, el Papa clamó con fuerza contra la instrumentalización de las religiones. Invitó además a los líderes religiosos a defender la auténtica religiosidad. La violencia, infatti, es la negación de cada auténtica religión. En cuanto responsables religiosos, somos, entonces, chiamados a smascherar la violencia que se traveste de presunta sacralidad, de forma contundente, Francisco condenó la violencia que se ejerce en nombre de Dios, una perversión que calificó como la falsificación idolátrica de Dios. Siamo tenuti a denunciar las violaciones contra la dignidad humana y contra los derechos humanos, a portar a la luz los tentativos de justificar cualquier forma de odio en nombre de la religión El Papa fue interrumpido por los aplausos en varias ocasiones, como cuando explicó que los líderes religiosos no solo tienen que desenmascarar el mal, sino también promover la paz. El nostro compito es quello di pregare li uni per li altri, domandando Dio il dono della pace, incontrarci, dialogare e promuovere la concordia in spirito di collaborazione e amicizia. Antes de concluir, Francisco también pidió hechos y no solo buenas intenciones por la paz, por eso denunció de nuevo el tráfico de armas. Hoy hay necesidad de construcciones de paz, no de armas. Hoy hay necesidad de construcciones de paz, no de provocadores de conflictos, de pompadores y no de incendios, de predicadores de reconciliación y no de bandidores de destrucción. Al final de su discurso, el Papa y el imán se dieron otro abrazo y todos los asistentes al encuentro despidieron a Francisco con otro aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!